¡Suscríbete al canal! 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 Ya, seré huevón, seré huevón Hijo lindo de mi corazón, mi rey tiene que... ¡Ya! ¡Qué peso! Como cucaracha se ha movido este Tengo la ligera sospecha de que hay alguien metido en esa casa Golencito, que hay alguien ahí, créeme tú Claro, seré huevón, gente Seré huevón, gente, a ver, a ver, hijito lindo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi rey hermoso? La cosa... ¿Se va? ¿Se va? ¿Que se está yendo? ¡No! Vete tú a saber dónde se habrá metido, míralo Míralo, seré el mismo, quién sabe No, ya, perfecto, no tengo pared Estoy con el culo al aire, literalmente Así que me voy por un árbol de allá ¡Ay, mi rey hermoso, pechocho, mi corazón! Un poquito nomás, súbete un poquito nomás, mi rey, que te cae ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡A una bala! ¡A una bala! Espera, 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 muy bien, ya está Hermoso, pechocho, muy bien Dime que novedad, dime que novedad, que no tengo pared ¡Oh! ¡Oh! Espera, ya está, ya está ¡No! ¡No, espera! ¡Tenía la granada en la mano! ¡Y lo vi! ¡Lo recontra vi! La zona cierra por acá y vete tú a saber De repente, alguien está en su vida ¡Ey, golencito! ¿Por qué te has venido por acá? Porque por el otro lado había un ojete de personas Acabo de ver a un tipo por allá ¡Míralo, si serás pendejo, peteco! ¡No! ¡No, no, no, no! Espera, espera, mira, míralo, míralo Míralo tú, míralo tú, como huevón Ya está, mírale, mira, mira esa sartén Mira esa sartén chaufera asquerosa Que le... Va a curarle el poto buenazo ¿Y a mí? ¡No, dime que no estás! Tuviste que haberte ido a zona hermosa ¡Míralo, si serás pendejo! ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! Espera, espera, espera ¡No! ¡No! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Va, para zona ¡Ay, yo de huevón! De repente se fue abajo Míralo, si será... ¿Vamos? ¿Te pones? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Espera, espera, espera Si no lo mato, va a joder ¿Ya? Si no lo mato, mi rey hermoso ¡Peteja! ¡No! ¡Ay, cúrate, cúrate, cúrate! ¡Ya! ¡Perfecto! Como siempre, la zona queda en el ojete Míralo, si serás pendejo No, 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 no Así me viste ¡Me recontra, viste! ¡Uy, ya está! Muy bien Quédate para allá Quédate para acá Quédate para acá Ahora sí, vámonos, vámonos, vámonos ¡No! ¡Perfecto! ¡Maldita zona! Dime que nadie me da, por favor Mira lo primero que digo ¡No! Espera, espera, espera Mira, ya lo vi, ya lo vi Míralo al rosquete Míralo al rosquete Si voy por el reparador El rosquete Que está en la garita Me va a venir con... Míralo Míralo que... Que se va Ya, ya, espera, espera, espera Mira, tus sustos Que dan gusto Claro, como tengo una suerte Del carajo La zona sierra allá Donde el rosquete Se fue con el carro Míralo, espera, espera, espera Mi rey hermoso Debe... ¡No, no, 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 no! ¡Ya lo vi! ¿De qué sirve tener un chaleco Por 7000? Si el pendejo igual te da la cabeza Ya está, espera, espera Cúrate, cúrate, cúrate Espera, no ¡No, no estoy en zona! No te vas a la miércoles A ver, tú, pa' acá, tú, pa' allá Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Dime que tienes Espera, vamos No, 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 no Espera, espera, espera Espera, espera, espera Ya, claro, seré huevón Seré huevón No Ya está, ya está, ya está Gasta tu bala, gasta tu bala Mi rey hermoso ¡Ah, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Gorecita! ¡Ah! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! ¡Oh! ¡Vamos ahí, gente! ¡Woo! Y bueno, mi gente hermosa Espero que les haya gustado bastante este video Si les gustó, ya saben, darle like, comentar Y sobre todo, compartir este hermoso video Para que mucha gente, de verdad Lo pueda ver y lo pueda disfrutar Sé que esta semana, como siempre Como todas las malditas semanas del mundo No estoy muy activo Por el hecho de que esta semana La verdad, estuve muy enfermo Ya saben que acá en Perú Donde yo vivo Ya inició el frío Entonces, ¿qué pasa? Un frío del carajo Como yo suelo ensayar bastante Y amanecí con una gripe Que me duró cuatro días, gente Así que he estado hasta el queso Literalmente La gente que me sigue en NimoTV Sabrá de lo que estoy hablando Pero igual, gente Siempre adelante Con la misma actitud Para lo que sea Y antes de irme Quiero mandarles saluditos A Emiliano Ramírez A Vane Franco A Edgar Del Cid A Daniela A Vázquez Jayner Y a Litz San Diz Por estar conmigo Toda esta semana Que he estado enfermito Literal cuidándome Y dándome mucho amor Así que de verdad, gente Habiéndoles dicho todo esto Esto ha sido Golemcito Games Y nos veremos En el siguiente video Chao, chao Chao, chao